Amigos, mamá Clarito y papá enredado, el terror, ya amenazando, mamá Clarito, cuántos pares son tres medias, bueno Guasón, te tengo fe, no te quedes, no te entregues, rápido Guasón, acá hay problemas con los cambios, biólogo, saludos para Garcilaso, vamos, vamos, que rapidito que juega, ha tomado una ayahuasca de esos, hasta abajo desde la cama, la persecución es hasta abajo del catre, pero ahí se va todo, que cagada que está jugando Joji, está jugando las peores, que cagada, como es que cagada, yo no se que pensar, comete eso, comete eso y capaz que seguís comiendo, comete eso y seguís comiendo, no pasa nada, ahí va a estar, pero como que no, no, se hace enfermo, esa que va a jugar está bien, pero no, eso, es igual, es lo mismo, llegaba a esto mismo, yo iba a quedar con una cosa instalada ahí, ¿qué es lo que hace? sí que lo hace, no sé, es lo que tiene pincho negro, tiene pincho negro que lo puede estar al, no sé si lo puede estar al ahí, oh, aguja, aguja que existe, Hay una sola. Está asustado. ¿Tiene un miedo? De otro mundo. ¿Está seguro que quedé todo asustado? Tengo que ver un gente. Es caquecito. ¿Qué es caquecito? No saben de lo que está diciendo. No, no, no. ¡Ojo! ¡Ojo! No, no, no. Está muy conversado. Sí, sí. Oh, la silenciosa. La silenciosa, la silenciosa. Sí, boludo. La silenciosa desde París. Se nos va cuando salió la silenciosa. Mirá cómo se ríe el oso psiquiátrico. Joder, por eso te dije. Mirá cómo se ríe.